Juan Uvieres dice que en virtud de la falsedad imperante en el seno de la alianza lo más conveniente es que de cara a las elecciones presidenciales de mayo cada cual vaya por su lado esto no es Juan Uvieres pichándole el juego a Danilo Medina no se trata de una opinión que obedece estrictamente al criterio del polémico sindicalista Juan Uvieres es damas y caballeros el primero en apiarse de la alianza comienza a cumplirse el fatídico vaticinio que nosotros escribimos acá cuando dijimos bueno señores después del fracaso y como dicen por ahí que la victoria tiene muchos muchos padres y que la derrota es huérfana nadie va a querer cargar con eso y qué va a ocurrir bueno pues que van a comenzar a saltar de ese barco Juan Uvieres y no lo critico pero también no lo critico no lo digo mofándome de él Juan Uvieres es el primero en apearse y hace bien en hacerlo porque no es posible que él ni nadie termine cargando con la cuava de la incapacidad de dos elementos importantes en este país en ponerse de acuerdo Danilo y Leonel y se dirá pero como que la cuava miren cada vez que se da un fracaso las personas responsables del mismo a nivel político lo último que hacen es asumir esa carga asumir esa responsabilidad y qué pasa comienzan a buscar siglos expiatorios y yo les voy a explicar por qué razón Juan Uvieres se fue e hizo bien ustedes recuerdan el tema de la logística la famosa logística bueno pues parte de esa logística que consistía en llevar la gente a votar tenía una estructura dinámica de movilización que es el transporte la alianza de Juan Uvieres con Leonel Fernández se dio precisamente para ayudar a Leonel con el tema del transporte pero qué pasa que hay un dinero involucrado porque esas guaguas se movilizan con gasolina a esos choferes hay que pagarle algo y qué se está diciendo de cara a la fuerza del pueblo o se está diciendo que la logística no apareció y si la logística no apareció que significa eso que sea cual sea el dinero que a consideración Juan Uvieres le iba a cobrar a la fuerza del pueblo para garantizar el transporte no apareció o no apareció ni siquiera en esa dimensión y que suele pasar cuando yo te doy a ti por ejemplo un precio favorable un precio a consideración y tú de allá para acá me vienes con un monto inferior tú te enojas y tú te dices carajo pero yo te consideré a ti y cómo es esa hora de que yo te dije te dije 10 pesos y solamente aparecen 6 que pasa y esa y esa falta de respeto y esa desconsideración yo soy un niño la logística para Juan Uvieres no apareció en cambio si había logística en la fuerza del pueblo para Domingo Contreras y por qué les explico o porque había que provocar que Domingo Contreras ganara para que simple para que una vez siendo alcalde teniendo alcalde teniendo a manos los recursos del ayuntamiento los pusiese a disposición del día de en las elecciones presidenciales para ayudar a Leonel había bien a Leonel y desde luego a su hijo Omar Fernández aunque yo imagino que en ese cálculo en todo caso Leonel imaginó o estipuló que o contabilizó más bien que a Domingo Contreras si ganaba la alcaldía y asumiendo antes de las elecciones de alguna manera el gobierno se la iba a poner difícil para que no ayudara a Omar y Leonel por eso si apareció la logística para Domingo Contreras porque se entendía con razón que Domingo Contreras iba a apoyar estando en el ayuntamiento a Omar y a Leonel pero de cara a Juan Uvieres es evidente que lo cubriaron hay un asunto yo dije van a comenzar a aparecer nombres en la fuerza del pueblo hay uno y que no voy a mencionar ahora también dije en la fuerza del pueblo van a mirar hacia el lado y van a decir la culpa es tuya a mente que hubo uso de recursos del estado pero mira fulano la culpa es tuya no no es tuya y es en eso es en ese juego que Juan Uvieres no se quiere ver inmerso porque a él en teoría le tocaba el transporte pero de qué transporte me hablan si lo de la gasolina no apareció de qué transporte me hablan si lo de la dieta del chofer no apareció eso es lo que está pasando señores eso es lo que hay detrás pero ya yendo al plano estrictamente político sin dudas que a Leonel esto no le beneficia que Juan Uvieres se apee de su alianza con Leonel a mente que era un asunto paralelo es también un duro golpe para lo que queda de la alianza no tanto incluso por Juan como tal sino porque es la primera chispa porque es la chispa que alumbra el camino a seguir porque reitero en la fuerza del pueblo están buscando culpables y están buscando culpables porque Félix Bautista los expuso Félix Bautista hizo quedar mal a sus propios compañeros de partido porque a pesar de los recursos del gobierno señores Félix Bautista se impuso le ganó al PRM en San Juan puso a este muchacho al Lenin de la Rosa a ganarle a la candidata del oficialismo Hanoi que estaba en el PLD después se fue a la fuerza del pueblo y finalmente culmina su periplo en el partido oficialista del PRM y aún así Félix Bautista le ganó da la impresión de que en ese partido el único que es un estratega electoral de verdad es precisamente Félix Bautista y que los demás son teóricos son los teóricos del PLD que por empatía con el teórico mayor Leónel Fernández se fueron de la organización morada al partido verde eso es lo que queda como que Leónel se rodeó de un grupo de teóricos que a la hora de la verdad lo han hecho quedar mal porque hay que decirlo Leónel no tiene que estar elaborando directamente estrategias Leónel no tiene por qué salir directamente al terreno de juego Leónel tiene un equipo y el hecho de que la fuerza del pueblo quedara tan mal y el hecho de que Félix ganara en San Juan lo que evidencia es que el propio Félix Bautista se desentendió de eso totalmente y asumió solamente en San Juan para demostrar quién es quién en ese partido porque quiere decir la verdad nos gustó o no a Félix Bautista en base a su hegemonía en la fuerza del pueblo se le comenzó a tratar como que él era un samba entonces qué hace él porque ustedes son lo que saben resuelvan la campaña yo me concentro en San Juan miren a ver al final el resultado le da la razón a él el único error que cometió Félix Bautista fue salir a desmentir aquello de que él estaba negociando con el PRM algo totalmente increíble que lo puso a circular el propio PRM para obligar a Félix Bautista a salir a desmentir eso y tomar ese desmentido como punta de lanza para la narrativa de miren quiénes son los que están con Leonel miren quiénes son los que apoyan a Leonel eso es una trampa una trampa en la cual Félix Bautista increíblemente cayó como un niño pero ahora lo que queda claro es que él soltó la campaña se concentró en su pueblo ganó y hay que ver qué decisión va a tomar Leonel en lo adelante porque lo que quedó claro es que su partido independientemente del tema del uso de los recursos del estado no se manejó como tenía que hacerlo ahí hay un elemento que supuestamente se robó millones de pesos de la logística yo no voy a mencionar su nombre total el chisme no lo está diciendo la oposición el chisme no lo está diciendo el PLD es la propia fuerza del pueblo que está diciendo que este hombre se robó el dinero de la logística digan ustedes gracias por llegar a la parte final de este comentario activa la campanita, suscríbete, comenta, comparte y dale like en pie para el próximo analizando la realidad y el juego de poder en República Dominicana Juan Ubiérez le dice adiós a su alianza con Leonel fue el primero y no será el último Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40, 20 pies en fin, otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 1